El 25 de noviembre de 1960, en la República Dominicana, por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo, fueron asesinadas tres activistas políticas, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Más de 20 años después, en 1981, en su recuerdo, comenzó a conmemorarse este día en toda América Latina. Y 18 años más tarde, en 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Portugalete, la Comisión Mixta de Igualdad y la propia corporación, después de años de actos públicos conmemorativos y reivindicativos en esta fecha, no querrían que este 2020, a pesar de las circunstancias, se celebrara sin un 25 de noviembre. No querrían que el 25 de noviembre pasase inadvertido. Está cambiando nuestra forma de entender y estar en el mundo. El confinamiento, las restricciones de movimiento y la limitación de las relaciones han destapado con toda su crudeza las situaciones de extrema vulnerabilidad de las mujeres que afrontan la violencia machista en sus diversas formas. En este contexto, debemos seguir generando las condiciones adecuadas para evitar su aislamiento, desprotección e invisibilidad. Se merecen todo el reconocimiento y solidaridad de la sociedad. Por eso, queremos recordar especialmente hoy a las cuatro mujeres asesinadas este año en Euskal Herria, dos en la Comunidad Autónoma del País Vasco y otras dos en Iparralde. Esta dolorosa realidad nos interpela como sociedad y nos compromete a seguir trabajando y movilizarnos para que no siga ocurriendo. Es tiempo como nunca de disponer todo el apoyo y recursos de los servicios públicos y de las instituciones para apoyar a las mujeres en sus procesos de liberación, recuperación, empoderamiento y autonomía. Mejorar la vigilancia para detectar y actuar con rapidez ante nuevas formas y nuevos perfiles de mujeres en situaciones de violencia. Sostener, mejorar y adaptar los servicios de atención y apoyo para las mujeres que afrontan violencia machista en todas sus formas, con un enfoque reparador en el ámbito de las competencias de cada institución. Impulsar los programas de apoyo al empoderamiento de las mujeres y la prevención de la violencia entre la población más joven, como instrumentos esenciales para impedir futuras situaciones de violencia. Gracias. 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 Gracias.